Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tal letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo en el corazón ¿Cuántas noches te pasó? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tal letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí como pasó No entendí como pasó con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tal letal la herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tanto amor con un disparo al corazón